Acogiéndose a la normativa interna legal, el presidente del Consejo Distrital, Darinel Villamizar Ruiz, informó que por mayoría se llegó a una decisión en mantener en el cargo como contralora encargada a la profesional de Derecho, Sandra Paola León Díaz. El Consejo Distrital de Barranca Bermeja, mediante la resolución 067 de 2020, ha decidido reanudar el concurso para la elección del Contralor Distrital de Barranca Bermeja. En esta resolución hemos acatado un fallo judicial que establece que aquellos aspirantes que hayan obtenido en la prueba de conocimiento un puntaje de 60 sobre 100 deben ser incluidos en esa lista de elegibles. Lista de elegibles que finalmente, sumando otros aspectos como hojas de vida, publicaciones y otros temas inherentes al concurso, tendrán que evaluarse para que de esa lista de elegibles quede la terna, donde el Consejo Distrital decide en propiedad al próximo Contralor de Barranca Bermeja. Este proceso de elección al próximo Contralor en propiedad sigue vigente, en el que se incluirán a los seis aspirantes que ya habían logrado más de 60 puntos.